Con la valla pa' del Trabajo, da esa valla pa' del Trabajo de la Luisa Con la valla pa' del Trabajo, da esa valla pa' del Trabajo de la Luisa La Baja Calul, va a venir a la nima' la, el que no es la mirola Cuidado el hombre de la Lula Gracias por ver el video.